Ingresó anoche alrededor de las 20.40 un llamado al 911 donde se denunciaba el robo a un comercio, una agencia de lotería, en la zona céntrica y acudieron las distintas fuerzas de seguridad. Yo también me hice presente, hablé con el empleado, vino el dueño, otra persona más también vinculada al comercio y obviamente se empezó a trabajar como cualquier hecho, donde estaba la gente de calle de efectivos policiales de Comisaría Primera, vino la DDI, se empieza a relevar inmediatamente las cámaras de tantas propiedades como locales vecinas, había una cámara que enfocaba muy bien el ingreso del local, así que obviamente que tardó, hubo que pedir autorización, bajar esas imágenes, analizarla y... Claro, porque eso es privado. El hecho no ocurrió, como lo denunció en el horario, pero bueno, en este momento que estamos acá se están diligenciando medidas judiciales que pueden certificar o corroborar o probar algún otro tipo de delito no el que fue denunciado, está claro, o sea, no existió el robo tal cual lo denunció el empleado a la agencia de Quinella. El empleado estaba solo. El empleado estaba solo. En estas imágenes, ¿qué se ve? Nada. Nada. O sea, lo que denunció no se ve. Sí, mucho, no te puedo adelantar, Fernando, porque es parte de la investigación, pero no existe el hecho como fue denunciado. Claro. Que ingresó una persona, con casco, no ingresó nadie. La agencia no tiene... La agencia no tiene cámara. La agencia no tiene cámara. Qué raro también. Exactamente. Anoche hablábamos de todo eso. Inclusive, no sé si era un socio o alguien que ve con la agencia y decía que es raro, porque creo que no debe quedar la agencia Junín que no tenga su cámara. Sí, o cualquier organismo de cobranza también tiene cámara. Pero pudimos contar con una cámara de un local de enfrente, con mucha nitidez. La verdad que una cámara que enfocaba justo. Y bueno, en relación al robo, para nosotros era un hecho ya terminado. Ahora arrancó a partir de eso otro tipo de investigación. De hecho, hay cámaras en distintos comercios, cajeros y demás que enfocan precisamente a los empleados para corroborar que el manejo sea el correcto y demás. Acá nada. Yo diría que no creo que no debe haber agencia que no lo tenga. Lo mismo que vos decís, los locales donde se hacen medios de pago. En todos los lugares donde hay una caja, están las cámaras de prueba. Esto no estaba, pero se pudo probar que tal cual fue relatado, en el horario que se hizo el llamado, no hay nada. ¿El monto que se denunció? Es muy importante. ¿Se puede saber? Es parte de la investigación, tiene que ver con la recaudación del día y preferiría no... Está bien, bueno. Andrés, muchas gracias. No, gracias a vos por la oportunidad. Esto no quiere decir que estos hechos no puedan ocurrir. A nosotros, obviamente, que nos preocupaba por el local, por el horario, por todo, pero bueno, por suerte podemos decir que este hecho no existió.